Buen día con todos, nosotros somos el grupo 3, conformado por Claudia Vidal, Sebastián Rebollero, Dylan Prado, Ian Tapia y quien les habla, Erika Mezarina. Hoy día presentaremos un role play sobre los estilos de liderazgo que sigue una empresa. El siguiente relato se da en una sala de conferencias de una empresa de tecnología que enfrenta problemas en alcanzar sus metas de ventas. Los líderes han convocado a una reunión de emergencia para buscar el motivo del problema y una solución. La reunión consta de cinco personas, dos de ellos son líderes con diferentes perspectivas, uno transaccional y otro transformacional, los cuales difieren de la forma de manejar el equipo de trabajo. Y los tres restantes son trabajadores que forman parte del mismo. Hola, qué tal, bienvenidos con todos. Gracias por asistir a esta reunión de urgencia que tenemos el día de hoy. Es el tema de que nuestra empresa está decreciendo en los últimos tres meses y sé que tenemos que adaptarse al cambio que está sucediendo hoy en día. Es por eso de que quiero que hoy día nos den algunas ideas y por eso también está acá mi colega Arianna. Sí chicos, como podemos ver el desempeño de nuestra empresa en estos tres últimos meses ha sido deficiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes no se sienten motivados acaso con su sueldo? ¿Necesitamos un aumento? Quisiera saber cuál es el motivo de su ineficiencia. ¿Realmente necesitamos cambiar algo? Creo que nuestros métodos hasta ahora han funcionado correctamente. Te entiendo Diego, yo sé que la forma como hemos venido trabajando nos ha funcionado bastante bien, pero tienes que comprender de que el mundo está cambiando y nuestra empresa necesita adaptarse a estos cambios. Por eso les llamé para poder generar nuevas ideas. Yo sí estoy de acuerdo con Ian porque siento que la empresa no nos hace sentir lo suficientemente valorados. Yo también estoy de acuerdo con Claudia. Al momento de llegar a trabajar no me siento motivado. Siento que la empresa no tiene objetivos claros, metas concisas, etc. Bueno, por mi parte creo que necesitamos un aumento salarial para hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Ok, Arianna, mira, muy bien. Después de estar acá en la reunión con el equipo de trabajo, he tomado conciencia de que estamos enfrentando problemas graves y con el equipo que es que están muy desmotivados y necesitan más ganas para que puedan trabajar mejor y así que la empresa funcione mejor. Y creo que debemos aplicar este liderazgo transformacional dentro, ¿no? A mí me parece que no deberíamos aplicar ese liderazgo. El liderazgo transaccional es un poco mejor ya que está basado en lo que es los premios y los castigos. Como la empresa lo principal es buscar obtener las metas que nos hemos planteado. Entonces yo creo que no estoy de acuerdo con tu idea. No, claro, pero yo como te refiero, el equipo se está quejando que les falta motivación y entonces el liderazgo transformacional nos va a ayudar mucho en esto para poder motivar a nuestro equipo y puedan rendir un mejor servicio a nuestra empresa. Bueno, y en ese caso, ¿cuáles serían las ideas que implementaríamos para poder tenerlos más motivados? Si ya que ese sea el problema. Bueno, mira, la primera idea sería darles un poco más de capacitación, darles un poco de tiempo y estar ahí juntos con ellos en los trabajos que realizan, ¿no? Decirles si se puede, chicos, todos trabajando en equipo. Claro, también podemos empezar a guiarlos en las tareas para que se sientan más motivados. No, claro, claro. Y así ya podría mejorar la situación de la empresa, ¿no? Y poder adaptarnos a este cambio. Sí, creo que puede funcionar. Me parece una buena idea. Habría que intentarlo. Claro. Exacto. A mí me parece perfecto que ambas puedan coincidir en ese punto, ya que de esa manera ambos nos van a poder guiar como equipos a todos de una mejor manera. Claro, a mí también me parece genial que se hayan podido poner de acuerdo. Creo que esa es la base de una empresa que haya un trabajo en equipo, un trabajo conjunto, porque todos remamos por el mismo lado. Me parece genial que hayan, o bueno, estén pensando en implementar las charlas motivacionales, las capacitaciones. Creo que eso ayudará a mejorar la productividad de la empresa. Sí, bueno, estoy de acuerdo con la idea que establecen sobre el liderazgo transformacional. No creo que lo ideal sea el aumento salarial, sino como ustedes dicen, las charlas motivacionales para que nosotros podamos trabajar en el equipo, ¿no? Me parece muy bueno, Dylan, que te hayas dado cuenta de que nos falta más motivación como equipo. Me gusta mucho que hayas tenido ese cambio de enfoque, porque de esta manera nuestro equipo va a trabajar mucho mejor. Y buscando más la motivación, ¿no? No tanto el dinero. Bueno, queridos colaboradores, les agradezco por su tiempo para esta reunión hoy día y hemos podido determinar qué necesitamos aplicar un poco más en nuestro equipo de trabajo de liderazgo transformacional para tener mejores resultados. Sí, chicos, les vamos a estar informando de las próximas fechas de nuestras charlas para que ustedes puedan asistir. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, como reflexión del video, podemos decir que en un mundo que cambia constantemente, el liderazgo transformacional se convierte en una guía que ayuda a los equipos y los orienta a descubrir nuevas posibilidades. Como líderes, nuestra capacidad para inspirar, motivar y fomentar la creatividad en otros es fundamental para impulsar el cambio positivo y el progreso. Recordemos siempre que el verdadero liderazgo transformacional no solo se trata de alcanzar resultados, sino también de empoderar a otros para que descubran y desarrollen su máximo potencial, lo cual resulta beneficioso pues la eficiencia aumenta de forma constante y se mantiene podemos decir que la eficiencia aumenta de forma estable. Gracias.